Xavier Ringer es muralista y su tipo de trabajo la termina volviendo también en una facilitadora creativa de las comunidades con necesidades de expresión. Su camino ha ido evolucionando de una buena idea a otra, con cada experiencia vivida. Xavier, gracias a su participación en un programa de intercambio, conoció y decidió trabajar sus murales en República Dominicana. Me encantó el país, me enamoré con la cultura, con el clima y yo observé muchas cosas de la sociedad, de los jóvenes y también de barrios y áreas donde de verdad podrían beneficiar de tener a alguien pintar con ellos. Esto fue en el 2006. En el 2007 vine para acá para implementar el proyecto de educar a unos jóvenes de un barrio en San Cristóbal de cómo se puede aprovechar de sus derechos de educación. Fue en este momento que me di cuenta de verdad que yo podría hacer un impacto más allá en comunidades. Porque antes fue en mi universidad pintando para dar color. En este caso fue trabajando con, fueron como siete muchachitos y mayoría niños de la calle. Y ellos enseñaron muchísimo a mí de cómo apreciar la vida y cuáles son sus derechos y necesidades. Y en aquel momento decidí que yo podría dar más de mí a través del arte público de los murales. Un muchacho que se llama Frailing, él me dijo que le gusta pintar. Y yo dije, ¿por qué Frailing? Y dijo, porque eso me ayuda a no pensar en mis problemas. Cuando yo estoy pintando, no pienso en el hecho que mi mami y mi papi están en España y yo aquí con mi abuela. Han trabajado murales con mensajes y dibujos alegóricos a los derechos de educación, de medio ambiente, la visión de la Asociación de Mujeres Juana Santitopa, la naturaleza de San Cristóbal y también la visión de alcanzar los sueños en una comunidad saludable por parte de los estudiantes Escuela María Filomena Canalda de González. Con el proceso de hablar con ellos, diseñar el mural con las personas y después pintar, es uno educativo, da paz, crea un espacio creativo y también seguro. Entonces, después de ahí yo empecé a desarrollar mi proceso más, incluyendo las personas desde el principio hasta el último momento. Estos murales funcionan de manera participativa e inclusiva, en donde todos los pintores reunidos y asistidos por Xavier hablan y escriben sus intereses, unen todo y crean una meta idea. Incluso algunos de los bocetos de los participantes son incluidos a la imagen final que es delineada por Xavier y consultada entre todos para luego plasmar y pintar. En algunas comunidades de Santo Domingo Oeste, San Cristóbal y Lato Mayor, se han realizado estas prácticas de intercambio de ideas, en donde al final se lleva a cabo un proceso hasta casi terapéutico, externando y entre todos acordando los temas primordiales del grupo a participar. Me encanta el primer día de la jornada o de los talleres y ver el tiempo que toman las personas a pensar en, puede ser sus retos, lo que no le gusta de su vida, lo que le gusta. La segunda cosa es pintar lado a lado con las personas y enseñar acerca de la pintura. Los momentos que me hacen pensar en los meses si debo estar haciendo lo que hago es cuando el sol me está dando fuerte porque los murales son afuera, entonces me queman a veces y ahora compré un sombrero bien grande. Y también es un trabajo que requiere mucha paciencia, es un trabajo duro y a veces la gente no valora sentar y pintar y tomar el tiempo para embellecer un espacio económicamente. Como mi estilo beneficia a las comunidades que a veces no tienen muchos recursos. Es sido una combinación de recaudar fondos y también de tener clientes que tienen el objetivo de beneficiar a la comunidad. Entonces, con cada cosa que yo hago siempre pienso, ¿qué impacto va a dar? ¿A quién va a tocar? ¿A quién va a tocar? ¿A quién va a tocar? ¿A quién va a tocar?